Hola, un saludo muy especial para todas las entidades participantes de esta nueva edición de Máxima Velocidad. Mi nombre es Frank Abella Tribilcock y soy el líder de acompañamiento y de Máxima Velocidad. Bienvenidos a este lanzamiento de lo que hemos denominado los Tips Técnicos. Son videos cortos que iremos sacando periódicamente en el cual les vamos a entregar a ustedes recomendaciones, pero sobre todo les vamos a enseñar cómo se debe participar en Máxima Velocidad y cómo se desarrollan cada uno de los retos que este año se encuentran en el concurso. El día de hoy vamos a hablar de los retos estratégicos. Los retos estratégicos son una novedad para esta edición de Máxima Velocidad. En los años anteriores no se tenían retos estratégicos. Este año contamos con seis retos. La particularidad de estos retos es que tienen tres momentos en los cuales las entidades o las escuderías participantes los van a desarrollar. El primer momento se denomina puesta a punto. En este primer momento las entidades van a hacer una cantidad de actividades que están enfocadas, digámoslo así, al alistamiento o a la planeación como tal de todo el desarrollo de lo que sigue en el reto como tal. Posteriormente tenemos el segundo momento el cual hemos denominado alta potencia. En este momento es donde las entidades como tal van a entrar a desarrollar todo el reto particular. Todo lo que se exige, digamos, dentro del reto lo vamos a desarrollar en este momento como tal. Y posteriormente vamos a tener el último momento o tercer momento que se llama Última Vuelta. En este momento las entidades lo que van a hacer es mostrar cuáles son los resultados de la implementación de este reto, ya sea que los resultados sean ya concretos, ya totalmente medidos o sean resultados esperados. La idea es que con estos retos podamos ver cómo la política de gobierno digital impacta a las entidades dentro de todo el tema, digámoslo así, de la gestión pública, pero también cómo impacta a la ciudadanía, que finalmente es nuestro usuario final dentro de la política de gobierno digital. En ese orden de ideas los invitamos a que entren al portal de máxima velocidad, revisen cada uno de los retos estratégicos, revisen cómo van a participar en cada uno de estos retos para así lograr los puntajes que definen estos retos. Cada momento tiene un puntaje de mil. El total de retos 3.000 puntos. Lógicamente entre más y mejor desarrollen las evidencias que se exigen el reto van a tener una mejor puntuación y van a lograr llegar a la meta con unos excelentes resultados. Los invitamos a que revisen todo el material que hay en el portal de máxima velocidad, todo el reglamento y todas las novedades. Si tienen alguna duda con respecto a cómo funciona el concurso y cómo se desarrollan los retos, pueden escribirnos directamente a nuestra red colaborativa, es el canal de Yammer que hemos dispuesto este año para máxima velocidad, o también nos pueden escribir al correo máxima velocidad arroba mintic.gov.co en el cual resolveremos todas sus dudas con respecto a máxima velocidad. Muchísimas gracias y nos veremos en el próximo Tip Tech.